Hola Jorge, ¿qué tal? Un gusto saludarte, mi nombre es José Roberto Cantón May, sí, yo fui el que tomé la foto, de hecho, no Martínez, como dicen, no el apellido Martínez, según dicen las noticias, pues fíjate que, sí, yo lo vi, no recuerdo muy bien si era bien ese sábado, pero que yo recuerde, yo ese día me fui de fiesta, entonces, este, pues, de hecho mi casa está al lado de mi casa, de los mormones, o sea, mi casa está al lado, está pegado, y mi casa es de dos pisos, ¿no? ¿Para qué te digo que es de dos pisos? Para que entieras más o menos qué fue lo que pasó, yo estaba vivo caminando como a las 3, 15 de la madrugada, más o menos, algo así, entonces el templo es muy grande, o sea, casi al barco en la esquina, yo estaba vivo caminando, pues, me tocó sacar mi teléfono para, pues, avisar a mis amigos que yo llegué a mi casa, ya que me tocó caminar, y saqué mi teléfono, y en ese momento que yo saqué mi teléfono, y yo me percaté que una sombra estaba caminando, pero al momento que yo miré a ver, vi que se paró en la ventana, no en la puerta, y yo pensé que estaba alucinando, pensé que era, pues, mi mente, ¿no? que me estaba engañando o algo así, y vi que empezó a caminar, y se paró enfrente de la puerta, donde tomé la foto, de hecho, y aproveché, y tomé la foto, al momento que tomé la foto, pues, me quedé paralizado, ¿no? No sabía qué hacer, no sabía qué, sin gritar o llorar, porque sí, más sucede bastante, o sea, y la verdad, sí, me ericé, no sabía qué hacer, de hecho, y como te digo, mi casa está al lado del templo, solo me faltó caminar con unos pasos, y de hecho, no te voy a mentir, salí corriendo, y entré a mi casa, y mi casa, como te digo, es de dos pisos, me subí el cuarto de arriba, y el cuarto de arriba, se ve la terraza del templo, ¿me entiendes? O sea, se ve, y al momento que yo subí, yo volví a desechar si estaba la persona, o lo que haya sido, ahí atrás, y no, o sea, ya se había desvanecido por completo ese día, y ya no, no, o sea, no volví a ver a esa persona, lo que haya sido, y al día siguiente, ya vi la foto, y todo, y pues, se lo mostré a un amigo, pero, pues, ya no, no voy a sacar ese tema, y todo, no, hasta que ese entonces, pues, se hizo ir a la foto, ¿no? Pero sí, de hecho, yo volví a tomar una foto, ese mismo día, para ver si estaba, este, otra vez, la persona, lo que haya sido, y ya no estaba, no se ve bien, de hecho, tengo la foto, te voy a mandar, no se ve bien la puerta, pero, de algo, se ve que ya no estaba, o sea, ya se veía desvanecido.